Hola amigos, bienvenidos a mi canal de nuevo. Mi nombre es Joana, para los que no me conocen y para los que sí, ¿qué me ven diferente? Esperaré a que me contesten, ¿qué me ven diferente? ¿Ya saben? ¿No saben? Como pueden ver, ya no traigo mi cabello rojo, traigo mi cabello castaño, que este es mi color natural. Este es el color con el que nací, con el que crecí, con el que todo el mundo me conoce con este color. Excepto ustedes, desde que empecé mi canal y desde que empecé mi Instagram, siempre había traído cabello rojo. O sea, llevo, yo creo que dos años, o ya llevaba, sí, dos años, o un poquito más de dos años, con el cabello rojo. Y ustedes saben que era mi color favorito de todos los tiempos, de toda la historia. Pero, como pueden ver, llegó el momento en donde me lo cambié y les voy a explicar el por qué. Les voy a, como que, quería platicarles un poco de las decisiones que tomé, el por qué las hice. La verdad, no planeé muy bien este video. Solamente sabía que quería hacerles un video de mi nuevo look. Porque muchas personitas ya, obviamente, habían visto en Instagram que me cambié el color de cabello. Sé que ustedes, algunos de ustedes no tienen Instagram, entonces por eso quería hacer video también. También quería, obviamente, aclarar dudas, mensajes que me llegaron cuando subí mi primer foto con el nuevo cambio. Y quería contestarle todas sus dudas. Pero sí, realmente no sé qué tan largo va a ser este video. Supongo que va a ser corto, espero que sea corto. Pero sí, estaba nerviosa de decirles. Estaba, como que, no sé. No sabía cómo presentarles el nuevo look. En este video les quería hablar simplemente de eso. Quería hablarles solamente como del tema de mi cabello y mis planes y todo eso. Obviamente ya tuve mi boda y la ceremonia, todo eso. Entonces ahora sí les voy a poder hacer un video de eso. Fue en junio 9. Entonces ese va a ser un video próximamente. Estoy esperando que los fotógrafos me manden todas las fotos completitas. Ahorita solamente me mandaron como un preview. Me mandaron como unas 5 fotos o 6 fotos más o menos. Que ya subí unas a Instagram. Y esas son las únicas que me han mandado. Y estoy esperando que me manden más. Para poderles hacer como que un video de todo sobre mi boda. Quería poderles enseñar cosas. Porque no tengo video de mi boda. La verdad no contraté a nadie de video. Pero sí agarré a dos personas súper cool para fotos. Entonces estoy esperando que me las manden. Porque normalmente cuando son fotos de boda. Normalmente te dan como... Bueno mi paquete era como de 600 a 800 fotos. Era como un rango. Entonces me las van a mandar como decía como en 30 días. Entonces pues sí estoy esperando. Como les digo la boda fue junio 9. En cuanto tenga esas fotos. Yo les voy a hacer un video de todo sobre mi boda. Pero mientras tanto pues vamos a seguir haciendo este tipo de videos. De pláticas, maquillaje y vlogs. Voy a tratar de hacer cositas esta semana. Y tenerlas para ustedes para que empezara a subir contenido con el nuevo look. Bueno entonces ahora vamos a comenzar. Ahora sí que con la historia del cambio de look. De cuando empecé a contemplarlo y todo eso. Como ustedes saben. Y ya lo les dije como mil veces. El rojo era mi color favorito. Es mi color favorito. Ustedes saben que yo quiero ser la sirenita. Y todo el mundo lo sabe. Pero un mes antes de mi boda. Bueno yo ya había empezado a pensar esto como tres meses antes de la boda. Yo ya había dicho así como que saldré con el cabello rojo. Saldré con el cabello café. Mi amiga Divani me decía que obviamente que el rojo se me veía súper lindo. Pero que ella pensaba que mi color normal pues iba a estar mejor para la boda. Lo cual tiene sentido lo cual hice. Pero no fue nomás por eso. Sino fueron muchas cosas que tuvieron factores para escoger. Salir con mi cabello castaño. Pero ella me había dado esa sugerencia la cual aprecié muchísimo. Aparte que Divani me conoció con el cabello castaño. Y ella ya sabía qué onda. Ella sabía cómo me veía. Entonces pues bueno. Y después le pregunté a Jonathan. Le dije oye y tú qué onda. Tú cómo me quieres ver. O qué pasó. What's happening. Y ya. Jonathan me dijo que no le importaba. Jonathan me dijo que le gustaban los dos colores. Que él era feliz con los dos colores. Que él no tenía como que preferencia. Entonces dije ok. Y después le comenté a mi amiga Olga. Que fue una de mis damas. Mi amiga desde la secundaria. Y le dije oye Olga. Me quiero cambiar el color de cabello. ¿Cuál es tu opinión? La la la. Olga me dijo pues sí cámbiatelo. ¿No? Y yo le dije pero qué voy a hacer. Porque como que yo sentía. Que mi imagen era el cabello rojo. Y sí en cierta manera. Esa era como que la marca. ¿No? Era como. Como todos me conocían por mi cabello rojo. Y obviamente ustedes pues ven mis videos y tal cosa. Pero en Instagram era como que. Si veías mis fotos. Pues obviamente lo que resaltaba. Era el cabello rojo. Entonces ya le dije a ella. Y me dice. ¿Por qué no te compras una peluca? Y yo dije. Me quedé así como que pues. Pues sí ¿verdad? Dije. ¿Puede ser? Y. Y a mí me gustan pelucas. Yo tengo pelucas. Pero tengo pelucas como del Party City. Cosas así. Pelucas. Que compras. Baratas pues. Entonces yo así como que me puse a pensar. Y dije. Pues sí cierto. Dije. Puedo. Puedo conseguir a lo mejor una peluca roja. Que sea de cabello de verdad. Y. Traerla. Y eso fue como. Les digo. Tres meses. Antes de. De mi boda. Pero en ese momento. La verdad. No le di tanta importancia. Me seguí pintando el cabello rojo. Como ustedes saben. Me lo pintaba cada mes. Cuando llegó un mes. Antes de la boda. Ya era como que momento de decidir. Dije. O me lo pinto rojo. Porque ya se estaba. Ya estaba deslavado. Dije. O me lo pinto rojo ya. O. Me lo pinto café. Y dije. O sea. Ya era el momento de decidir. Ya mi cabello estaba deslavado. Ya el cabello no lo podía traer normal. O sea. Mi cabello estaba fatal. Mis. Mis extensiones. De cabello. Así de cabello rojo. Ya no quedaban con mi cabello de acá arriba. Porque mi cabello estaba tan deslavado. Y dije. Así como que. Ay. Que voy a hacer. Que voy a hacer. Que voy a hacer. Y me lo estaba. Me estaba chichitoso. Porque me estaba poniendo gorritos. O sea. Ya de tanta raíz que traía. Y tanto así. De colorido que traía el cabello. De verdad. Me estaba poniendo. Como que gorritos. Y así. Según yo. Pero. Lo primero que hice fue. Preguntarle otra vez a mi amiga Olga. Le dije. Oye. ¿Conoces? O tienes. Porque mi amiga Olga también siempre tiene como que. Extensiones. Y cosas así. Le dije. Oye. Pues entonces. ¿Qué? ¿Consigo una peluca roja? ¿Cómo le hago? Y. Ella me dijo. Oye. De hecho. Yo tengo un amigo. Que. Bueno. No era amigo. Era como un conocido. Me dice. Yo conozco a alguien que hace pelucas. Y él las hace. O sea. Tú le puedes comprar el cabello. O él compra el cabello. Y él las hace. Te las hace a tu medida. La la la. Y yo dije. Ah. Ok. Pues eso suena como. Súper buena idea. Y dije. Ok. Dije. Dame. Dame su. Su información. Y todo eso. Ya me pasó su celular. Y. Y él es de aquí de San Diego. Ya le mandé mensaje. Hablamos. Y todo. Y me dijo que me podía tener la. La peluca en una semana. Y yo dije. Perfecto. Le dije. Porque ya. Estoy. Desesperada. ¿No? Entonces ya para eso que lo contacté. Y le dije que yo quería la peluca roja y todo. Y que me dijo que estaba bien. Yo no me pinté el cabello. Hasta después de ver la peluca. Porque yo quería ver. Qué tan real se veía. Qué tan. Como que. Quería ver. Si era. Si era real. O sea. Quería ver. Quería ver si se me veía bien. O si se veía súper falsa. O si. Se veía como que fatal. Entonces dije. Bueno. Me voy a esperar. Entonces ya fui por mi peluca. La vi. Me la puso el muchacho. Y la verdad. Se veía. No les miento. Parecía de verdad. Fui. Me la puso. Me la instaló. De esas de que te la pone con goma. Y toda la cosa. Y. Fui. Después de que me la puso. Fui a la tienda. A. No me acuerdo. Fui a la Walmart o algo así. Y cuando estaba caminando en la tienda. La gente me decía que qué bonito cabello. Entonces ahí como que ya me empecé a como que. Ah. Como que a dar cuenta de que pues. Que sí. La estaba dando. Después de eso. Obviamente. La seguí usando unos días. Porque yo todavía tenía miedo de pintarme el cabello. No estaba como que. Plenamente decidida en que ya me lo iba a pintar. Pero pues la peluca estaba bien a gusto. Porque pues nomás me la ponía. Y ya era como que. O sea. Ya no era como que ponerme extensiones. Ya simplemente era ponerme una peluca. Y listo. Y ya la empecé a usar. Tomarme fotos con ellas. Todo el mundo me decía que qué bonito cabello. E incluso salí varias veces a. A. Al. Bueno. Fui varias veces a Los Ángeles. A lugares. Y me decían así como que. Hoy te creció el cabello. Y yo así como que. La verdad. Sí. Pero. Era como que. Ya me empecé a sentir mejor. Así como que más a gusto. Con. Cómo me sentía con la peluca y así. Entonces. Ya después. Hice la cita para pintarme el cabello oscuro. Que fue como que lo más difícil la verdad. O sea. Yo sentí. Y. O sea. Como ustedes sintieron cuando vieron el cambio. Así me sentí yo. Yo estaba muy nerviosa. A pesar de que yo me he visto con mi cabello natural. Toda mi vida. Pero yo estaba nerviosa. Estaba nerviosa. Por muchos aspectos. Pero. Al último. Ya fue como que pensar. Los pros. Y los contras. La verdad que. La peluca fue. La salvación de todo esto. Porque dije. Ya por fin. No tendré que estarme pintando mi cabello cada mes. O sea. Ya estaré un poco más relajada. Ya me voy a poder meter a la alberca. Antes no me podía meter a la alberca con el cabello rojo. Ya. Antes obviamente. O sea. Manchaba las toallas. Por eso todas mis toallas eran negras. Para que no se vieran las manchas. Pero ya. Ahora sí. Compramos hasta toallas blancas. O sea. Ya era como que. Cierta manera. Como que yo quería. Ya sentir un poquito más de libertad. También era como que. Otra de las cosas. Y factores. Que. Que. Que como que influenciaron esto. Era. El hecho de que a lo mejor. Ya quiero traer como que. Diferentes colores. O sea. Ya que vi esa peluca roja. Dije así como que. Oh. Estaría padre. Como que tener una. Una güera. Una así. O sea. Yo quiero poder traer diferentes looks. No quiero estar como que amarrada. A un solo look. Y. Y no sé. No sé. Quería algo. Pues quería estar natural un rato. Como les digo. Ya teniendo peluca. O sea. Yo puedo traer el cabello rojo. Cuando yo quiera. Todo el mes. Todo el mes. Antes de mi boda. Yo traje esa peluca. Y fueron todas mis fotos que subí en Instagram ese mes. Todas. Todas. Todas son con la peluca. Entonces. Ahí está. El secreto revelado. Una de las cosas que yo me estaba como nerviosa también. Era lo que ustedes iban a decir de mí. O lo que ustedes me fueran a comentar. Yo tenía miedo de cierta manera. Que ustedes me dijeran. Que me veía mejor con el cabello rojo. Y mucha gente sí me lo dijo. O sea. Mucha gente sí me decía. Ay. Como que no me acostumbro a verte así. O la verdad me gustaba más con el otro cabello. Hubo mucha gente linda que me dijo que les gustaban de los dos colores. Y así. Pero yo era mi miedo. Y no sé por qué suena chistoso. Pero mi miedo era que me empezaran a decir como que les gustaba más con el rojo. Cuando me hacía sentir mal. Porque decía así como que. O sea. No les gusto con el cabello normal. O sea. No. O sea. Yo sí tenía esa como cosita. De que me dijeran así como que. Pues no nos gustas con tu cabello natural. Que es con el que nací. Que es con el que todos me conocen. Es con el que Jonathan se enamoró. O sea. ¿Sí me explico? Yo tenía ese miedo más que nada. De que ustedes me dijeran a mí. Pero. Pero ya después me di cuenta. Así. Hablando con Divan. Y todo eso. Es como que ella me dice. Yo Ana. O sea. Se te veía súper bien el cabello rojo. Y no. A todo el mundo se le ve así como se te veía. Y esto y el otro. Y me trató de decir como que cosas que me estaban como que haciendo sentir mejor. Y así como que. Me relajó. Y así como que ya me. Me sentí bien. Y así como que dije. Ok. Que sea lo que sea. O sea. Es preferible. Poder cambiarme el look cuando yo quiera. Y que los diferentes looks se vean bien. A estar como que. Con miedo de cambiar. Por lo que otra gente diga. O. No sé. Simplemente quería decirles que pues cambio es bueno. Y ahora sí que. Tráiganme las pelucas. Yo voy a andar cambiando de look a cada rato. De hecho yo tenía pensado como por ejemplo. Este martes tengo un evento. Yo creo que para ese evento sí me voy a poner la peluca roja. Para verme como que otra vez como antes. Pero. Pero sí. Entonces. Les quería decir también por si en Instagram empiezan a ver como que a veces traigo diferentes colores. O a veces traigo la peluca roja. O a veces no. Y así. Pues. Digo. Es. Así va a ser. Y pues sí. Esa es la historia del por qué cambié el color. La verdad era. Mucho cuidado. Que estaba dispuesta a hacerlo. Pero. O sea. Obviamente llegó la boda y era momento de tomar decisiones. Y no es como que puedo regresar rápidamente al rojo. Porque tendría que decolorar mi cabello. Y ya pobrecito. Ya no lo quiero hacer sufrir. Pero. Pero sí. Estoy. La verdad. Muy contenta con el look. Ahorita que traemos. Y estoy contenta con el poder cambiarlo en cualquier momento. Siento que eso está súper cool. Pero sí amigos. Los quiero muchísimo. Espero. Según yo no iba a hacer un video largo. Y creo que sí. Y la verdad. Sí. Estoy como que. Amontonada con toda la información que les di. No fue mi intención. Simplemente prendí la cámara. Empecé a hablar. Y salió lo que tenía que salir. Pero. Los quiero mucho. No olviden darle like al video si les gustó. Suscribirse a mi canal. Y nos vemos a la próxima. Bye.